I can't see you in this I can't see you in this I can't see you in this Good, Jasmine Very good Okay Clara, please Ay, ay, ay Preciosas the two One unique sympathy Both Both were great I have to set up Because the two loved me My vote goes for AYELENE Good, AYELENE Okay 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 Let's go Let's go I'm going to give you the definition Uy Le vio bien, le marcó Eh, Ali, por favor AYELENE AYELENE Y Jazmín del Cielo Ambas realmente espléndidas en el escenario Con mucha destreza Pero hay una que me cautivó más por su gracia Eh, y Jonathan, ya te doy la bienvenida, eh Bueno Mi voto va para AYELENE Vamos, AYELENE Bien Bien ¿Se sufre estando aquí? Uy Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Para que el sufrimiento sea un mayor Sí Ay, ay, ay Álvaro Ayala Don Álvaro Ambas son bellísimas para comenzar Este... Jazmín tiene una figura impresionante Y... AYELENE tiene un talento maravilloso Pero... Como hay que decidir por una Y el... El... Me cuesta muchísimo realmente Mi voto en este caso va para Jazmín Bien, Jazmín del Cielo Muy bien A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Empate, Jenga Ay, ay, ay Parece mentira Alice y Clara dijeron a Yelen Sí David y Álvaro dijeron Jazmín ¿Qué dirá? A ver, bueno, estamos para esto Bienvenidas a las dos Al bailarín también, Jonathan La persona que yo voy a elegir Me quedo con ella porque entró Me gustó su energía, su desenfado La forma en que se adueñó de este escenario Y también estuvo más precisa Por consiguiente Bienvenida A Yelen A Yelen ¡Vamos! ¡A Yelen, entonces! ¡Muy bien, riquita! ¡En el programa!